Bueno, pues hoy vamos a ver cómo se le cambian las escobillas al motor de arranque de una T4. Son unas escobillas originales, de 18 por 100 milímetros. El otro día compré el conjunto de una carcasa con las escobillas montadas, pero resulta que, aunque tenían la misma referencia del motor, sólo tenían 12 milímetros de anchas, en vez de 18. Funcionar hubieran funcionado, pero nunca como deberían funcionar. Un motor de arranque de estos seguro que cuesta menos de 100 euros, pero no es original. Y seguro que no tienen las mismas prestaciones que el que tiene montado. Por eso voy a tratar de instalar estas escobillas. Pero como no tienen en el extremo ningún terminal, me las voy a tener que ingeniar para acoplarlas, que es la gracia de este vídeo. Para ello tendré que fabricar un pequeño casquillo metálico, de hierro, para poderlo soldar al bloque. Estas son las escobillas originales, 18 por 6 milímetros. Bueno, pues vamos a ver el procedimiento, que es bastante sencillo. El motor de arranque sólo tiene tres tornillos con una cabeza Allen de 6 milímetros. Y bueno, hay que desconectar la batería y tal y tal, pero es sencillo. Todo es sencillo cuando se sabe hacer. Así que bueno, vamos a ver si en un ratito la cambio y vemos el procedimiento. Lo primero ya sabemos que es desconectar el negativo, que es este de aquí. Y luego ya vamos a quitar el positivo. Porque allá abajo, en el motor de arranque, llega el cable positivo de la batería. Positivo directo. Entonces si no lo desconectamos, nos va a pedir unos chispazos, que para qué. Bueno, pues aquí tenemos el motor de arranque, que lo primero que hay que hacer es sacar ese tornillo de ahí arriba, que es el que trae la corriente positiva, automático, que es este. Y luego hay que sacar este tornillo, este tornillo y otro que tenemos en la parte de arriba. Con una llave Allen de 6 milímetros. Aquí tenemos el motor de arranque, ya lo he sacado y he tenido que fabricar este útil con esta llave. Porque si no, no hay manera de sacar esto. No hay manera de sacar. He tenido que fabricar este útil aquí. Ese útil, con una llave de 14 para los tres tornillos y el motor de arranque. Y ala, vamos a ayudar. Bueno, pues quitamos los cuatro tornillos de aquí, de la tapa, y ya vemos las escobillas ahí dentro. Bueno, pues vemos que tiene bastante suciedad. Tiene polvo por ahí, restos de grasa. No se le puede engrasar mucho aquí, porque luego la grasa corre hacia adentro, hacia el colector de escobillas y las ensucia, y nos la lía. Ya, hay que darle una gotita de grasa y ya está. Bueno, pues aquí lo tenemos. Un poco, la verdad, un poquito perjudicado. Un poquito sucio. Un poquito desgastado. Un poquito de todo. Le vamos a dar una manita de lija. Y verás cómo se queda. Si tienes ocasión, pues bueno, ya le das en el torno una pasadita y ya no te cuento. ¿Qué más si no? ¿Qué más si no? Una lijita de esas de agua. ¿Y cómo se queda? Pues no te cuento. Igual que nuevo. Se queda igual que nuevo. Con una lijita de agua. De estas. Muy finita. Perfecto. Ahí estamos. ¿Eh? Ve a cómo queda. Vale. Siguiente paso. Bueno, pues aquí vemos las escobillas. Que bueno. Podrían trabajar más todavía, pero las vamos a cambiar. Que es la misión de hoy. Cambiarlas. Y aquí está la clave del asunto de hoy. Como la escobilla no tiene el terminal en la punta, lo que voy a hacer es ponerle esto. ¿Eh? Y cortar por aquí. Montarlo. Soldarlo aquí. Ahí. Soldarlo ahí. Hierro con hierro. ¿Vale? Esta pieza pues tiene un taladrito. Ahí. La aplasto. La meto aquí. La aplasto. Y luego ya. Lo sueldo aquí. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, pues así han quedado. Soldadas. A la masa. ¡Hala! Seguimos. Soldadas a la masa y las otras al positivo. Bueno, pues la escobilla tiene que quedar flotando con fuerza, ¿eh? Tiene que apretar bastante el muelle. Ahí. Apretando con gana. Vale. Así van a quedar. Bueno, pues así ha quedado con unos remaches de cobre, cobre contra cobre. Y ahora le daré un poco de estaño pues para asegurar que no se va a aflojar. Y ya está. ¿Cómo se consiguió el remache? Pues bueno, se le empieza a dar con un martillo pequeño, ¿no? Pan, 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 hasta que se le hace cabeza arriba. Pan, 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 pan. Se le está dando despacio, pan, 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 hasta que se le hace una cabeza arriba. Con martillito pequeñito. Bueno, pues la historia queda remachada con un soldador un poco de estaño. Con un soldador de 100 vatios. Así queda. Lo soldamos con un soldador de 100 vatios. Y queda estañado, soldado, remachado, soldado. Vamos, que no creo que esto se vaya en la vida. Bueno, pues antes de montarlo vamos a ver que funciona. ¿Sí? Bueno, pues ahí está funcionando. Ahí está. Funcionando. Allí hay que meterlo. Allí lo tenemos que meter. Bueno, pues ahora llega el momento de la verdad. Vamos a ver si arranca esto o no arranca. Contacto. Tres, dos, uno. Ole, pues una maravilla, ¿no? Una maravilla. Aquí lo tenemos. Vamos a probar otra vez. Le damos. Vámonos. Una maravilla. Bueno, pues aquí queda la cosa. Se nos ha hecho de noche. Empezamos tarde, pues se nos hizo de noche. Alcorlo Pantano. Alcorlo Pantano. Y a todos. Gracias.